El dueño de una vivienda en la que murieron calcinados dos niños en San Luis habría incurrido en el delito de usurpación al haber cortado el servicio de energía eléctrica y además existiría la posibilidad de una acusación penal. Gran conmoción causó la terrible muerte de dos pequeños, Bernardo de 4 y Alan de 12 años. Quedaron atrapados en un incendio en el interior de su vivienda a causa de una vela encendida. El propietario del inmueble, Pedro Ordóñez Guamán Lazo, de 63 años, se encuentra no habido. Esta declaración del padre de los pequeños ha originado varias preguntas. No había luz, no teníamos luz desde las 4 de la tarde. No había luz. ¿Por qué? Porque el señor cortó, cortó la luz y... Señor, ¿por qué apaga la luz? No, yo no quiero hacer nada, no quiero hacer nada. No, cerró la puerta. Y mi esposa me ha comunicado cuando yo estaba en el teléfono. Le dijo, va a haber problemas en la casa porque el señor va a echar llave, no va a dejar entrar nadie. Y dice que ninguno de los vecinos nos dé llave. Les cortó el fluido eléctrico, les cambió la cerradura de la vivienda y les quiso incrementar la mensualidad. Entonces, nace la pregunta, ¿son atribuciones del propietario tomar estas decisiones? Carlos Chueca, gerente general de la empresa Inquilinos Morosos, afirma que el corte de electricidad, a manera de represalia, es penalizado. El corte de los servicios de agua a luz está penalizado. No se puede hacer. Ningún propietario tiene el derecho ni la forma de poder cortar esos servicios, debido a que los únicos que pueden cortar los mencionados servicios son las empresas que prestan estos. Sostiene que el dueño de la vivienda, Pedro Ordóñez, habría incurrido en el delito de usurpación. De por sí hay un delito, que es el delito de usurpación, que precisamente se configura con los cortes de servicio o el cambio de chapa, por ejemplo, que también se produjo en este caso. Tampoco debió proceder al cambio de cerradura sin consultar a los inquilinos para sacarlos de su predio. La medida judicial era lo apropiado. Recuerden que el desalojo solamente se da con una sentencia judicial, nada más. Entonces, lo que ha tenido que hacer ese señor para recuperar su inmueble es entablar una demanda judicial en el Poder Judicial, que el juez emite una sentencia y que la policía, con órdenes del juez, o por medio de esa sentencia, produzca el desalojo. Si el contrato de arrendamiento estaba vigente, el propietario no tenía fundamentos para aumentar la mensualidad. De 600 a 900, como así se dio a conocer. Para Carlos Chueca, hay mucha responsabilidad penal en este caso. Acá ha habido ya un tema de muertes, entonces ahí las autoridades van a tener que determinar las responsabilidades con relación al tema del dolo, la culpa que se pueda generar con relación a esas acciones que se han producido. ¿Podría ser responsable entonces también de las muertes? Podría ser responsable, yo creo que tiene muy altas posibilidades de serlo. Afirma que los abusos vienen no solo de los propietarios, sino también de inquilinos. Lo mejor es tener claramente en el contrato de alquiler la especificación de tiempos, costos, servicios y mucha seriedad.